A veces se le ocurría a la alcantarilla de París desbordarse, como si ese desconocido ni lo montase de repente en cólera. Había, y estar infame, inundaciones de albañal. Por momentos este estómago de la civilización digería mal. La cloaca refluía a la garganta de la ciudad y París tenía el resabor de su fango. Esas semejanzas de la alcantarilla con el remordimiento eran buenas, cuanto eran otros tan avisos. Pero se recibía mal, pues la ciudad se indignaba que su ciano mostrase tal audacia y no se avenía con aquel gustillo basura. El remedio era digerirla mejor. Las inundaciones de 1813 son uno de los actuales recuerdos de las parincencias octogenarias. El fango se derramó por la Plaza de las Victorias, donde está la estatua de Luis XIV. Entró en la calle de San Honorat, por las dos exclusas de los campos sedicios, por la calle de San Florentino, por el albañal del mismo nombre. En la calle de Pierre, a Oisson, por el de la Sonnerie. En la calle de Popincourt, por el de Cheminverde. En la calle de La Roquette, por el de la calle de Lope. Cubrió los adoquines en la calle de los campos sedicios, hasta la altura de 35 centímetros. Y al mediodía, funcionando el vomitorio del Senna, en sentido inverso, penetró en la calle de Manzarino, en la del Echo de Torta, y la de Maga Pantano, donde se detuvo a la distancia de 109 metros, precisamente, a pocos pasos de la casa que había habitado Racín, respetando en el siglo XVII al poeta más que al rey. Llegó al máximo de profundidad, en la calle de San Pedro, donde se elevó tres pies por encima de las baldosas de la Eclusa, el máximo de la extensión en la calle de Sabino, donde se ostentó en una longitud de 238 metros. Al principio del siglo actual, la alcantarilla de París, era un lugar misterioso. El cieno no puede nunca gozar de buena reputación. Pero, en este caso, la mala fama llegaba hasta causar pavor. París sabía confusamente que tenía debajo de sí un subterráneo horrible. Hablábase de él como de un monstruo. Charco de tebas donde pululaban escolopendras de 15 pies de largo que habían podido servir de baño a Biemot. Las grandes botas de los poceros no se aventuraban más allá de los puntos conocidos. Aún estaban muy próximas el tiempo en el que el carro de la basura, de lo alto de los cuales Saint-Fouin fraternizaba con el marqués de Crequie, se vaciaban simplemente en la alcantarilla. En cuanto a la limpieza, confiabas en este cuidado a los chaparrones que, en vez de barrear, acumulaban cada vez más basura. Roma, al menos, dejaba alguna poesía a su claca, dándole el nombre de hegemonías. París insultaba a la suya, llamándola el agujero de hondo. La ciencia y la superstición marchaban esta vez de acuerdo. El agujero de hondo no repugnaba menos a la higiene que a la leyenda. El frutasmo, el coco, surgía bajo el pétido arco de la alcantarilla de mofetaje. Los cadáveres de los marmosets habían sido arrojados en el albañal en la barilería. Pagón atribuyó la terrible fiebre maligna de 1685 a la gran hendidura en la alcantarilla del Maga, que permaneció abierta hasta 43. En la calle de San Luis, casi frente a la nuestra del mensajero galante. La escuela de la calle de Mortellerie era célebre por las pestes que había y salían con su reja de hierro, cuyas puntas semejaban a una hilera de dientes. Parecía en esa fatal calle una boca de dragón que lanzaba su hálito infernal sobre los hombres. La imaginación popular realizaba el sombrío vertedero parisínse con cierta horrible mezcla del infinito. El albañal parecía el fondo. El albañal carecía de fondo. Era el barato. La idea de explorar esas regiones leprosas no se le ocurría ni siquiera a la policía. ¿Quién había de atreverse con aquel desconocido? ¿Qué nos haría echar la sonda de aquellas tinieblas o emprender un viaje de exploración en semejante abismo? Era espantoso. Presentóse sin embargo una persona. La cloaca tuvo un cristóbal colmo. Un día, corría el año de 1805, en esas raras apariciones que el emperador hacía en París, el ministro del interior fue a verlo. Hoy es en el carrusel el ruido de los sables en todos aquellos soldados extraordinarios de la Gran República y del Gran Imperio. Había un agolpamiento de héroes a la puerta de Napoleón, hombres del Rhin, del Escalde, del Adigio y del Nilo, compañeros de Joubert, de Desa, de Marceau, de Osh, de Kleber, aerostatas de Fleurs, granaderos de Maguncia, punteros de Génova, úsares, a quien había visto las pirámides, artilleros a quien había salpicado las balas de Juno, curaceros de los que tomaron por asalto las cuatro fundeadas de la Suidece, quien había seguido a buena parte al puente de Lodí, quien ha acompañado a Morat la trinchera de Mantua y no faltaban algunos de los que precedieron a Lanz, en el barranco del Montebello. Todo el seriento de la época se encontraba allí en el patio de las tuyerías, representando por partidas y custodiando a Napoleón, que a la vez que a la sazón descansaba. Era la brillante época en que el gran ejército tenía atrás de Siamarengo y antes de Siamarengo. Señor, dijo el ministro de Interior a Napoleón, ¿ha visto allí al hombre más intrépito de vuestro imperio? ¿Quién es ese hombre? preguntó bruscamente el emperador. ¿Y qué ha hecho? Quiero hacer una cosa, señor. ¿Cuál? Visitar a las alcantarillas de París. Este hombre existía y se llamaba Brunesseur. Por menores ignorados. Verificose la visita. Fue una formidable campaña, una batalla nocturna contra la peste y la asfixía, fue al mismo tiempo en un viaje de exploración. Una de las personas se asistieron. Obrero inteligente, muy joven a la sazón, refería a un, hace algunos años, los curiosos pormenores que Brunesseur creyó deber omitir en su informe al prefecto de policía como indignos del estilo administrativo. Los procedimientos desinfectantes estaban todavía en aquella época muy a los principios. Apenas Brunesseur hubo pasado las primeras articulaciones de la red subterránea cuando de 20 trabajadores, 8 se negaron a seguir adelante. La operación era complicada. Para hacer la visita, era preciso ir limpiando. Había pues que limpiar y fijar cada punto al mismo tiempo. Había que anotar los desagües contra las rejas y las bocas y señalando los empalmes, indicar las corrientes en los puntos de división, reconocer las circunscripciones respectivas de los vastos depósitos, sundar los pequeños albañales que están como injertados en el principal, medir la altura de cada pasillo y el ancho, lo mismo que en el arranque de la bóveda, en el zampeado, determinar en fin las ordenadas de la nivelación de cada desagüe, sea desde el zampeado de la alcantarilla, sea desde el piso de la calle. Adelantábase penosamente y más de una vez y las escalas de descanso se sumergieron en una vara de fango. Las linternas agonizaban en los miasmas. De tiempo en tiempo había que llevarse a un pocero desmayado. Tropezabas en unos parajes con algún precipicio y era que el suelo se vea hundido en el embado osado, bienvenida abajo, transformándose el albañal en pozo con el fondo de arena. No se transformaba, no se encontraba el punto sólido. Y viendo desaparecido bruscamente un hombre costó mucho sacarle. Por consejo de Fuacua, se encendía de tres entrechos en los lugares suficientemente saneados grandes cestas llenas de estopas en resina. La pared de vez en cuando estaba cubierta de excrescencias, disformes, que pudieran llamarse tumores. Cosas de las piedras parecían enfermas en aquel sitio sin ventilación. Bruneció procedió en su exploración de arriba a abajo. En el punto divisorio de las dos guinillas del Grand Hurle, consiguió leer en una piedra saliente esta fecha, 1550. Era el límite donde había tenido Felipe Delorme encargado por Enrique II de visitar el Moladar subterráneo de París. Aquella piedra señalaba el siglo XVI en la alcantarilla. Bruneció descubrió la mano de obra XVI en el Conducto de Ponsú y en la calle Vieja del Templo, cuyas bóvedas se habían construido en 1650. En la mano de obra del siglo XVIII en la sección al oeste del Canal del Coletor encajonada y abóvedada en 1740. Estas dos bóvedas sobre todo la menos antigua, la de 1740. Estaban más rojadas y decrépitas que la mampostería del albañal del centro construido en 1412. Evgen que el arroyo del agua de Menil-Montain fue elevado a la dignidad de la alcantarilla principal de París, ascenso análogo al de un aldeano que fuese nombrado primera ayuda de cámara del rey. Grosjean cobertura en la vela. Quería se reconocer acá y allá, en particular bajo el palacio de justicia, alvéolos de antiguos calabozos practicados en la misma alcantarilla. Horribles impache. Una argolla de hierro colgaba de uno de esos alvéolos. Se los cerró con paredes entre las que se hallaron las habías rarísimas. Por ejemplo, el esqueleto de un orangután que desapareció del jardín botánico en 1800. Desaparición probablemente relacionada con la famosa e incontestable aparición del diablo en la calle de los Bernados, el último año del siglo XVIII. El pobre diablo concluyó agogándose en la alcantarilla. Debajo del largo piso cimbrado que conduce a Gismarimo se encontró una canasta de trapero muy conservada que dejó admirados a los inteligentes. Por todas partes del cielo que los poceros habían ido a manejar con singular arrojo, abundaba en objetos preciosos, en alhajas de oro y plata, en pedrerías y monedas. Un gigante que hubiese hecho pasar por el Tamiz, aquella cloaca, habría acumulado la riqueza en los siglos, en el punto divisorio de los empalmes de la calle del Templo y de la calle de San Abua. Se recogió una medalla hugonota de cobre que tenía una cara de un cerdo con una medalla hugonota con un berrete de cardenal y en la otra un lobo con la tiara en la cabeza. El hallazgo más sorprendente fue a la entrada de la alcantarilla principal. Esta entrada se había cerrado en otro tiempo con una reja de que solo se quedaban los gosnes. De uno de los gosnes pedía una especie de harapo informe y sucio que sin duda detenido allí al caer flotaba en la sombra. Alca acababa de hacerse trizas. Pero Nessio acercó a la linterna y lo examinó. Era finísima batista y se distinguía en una de las puntas menos gastadas de las demás el resto el resto de una corona heráldica con estas siete letras bordadas encima. La uvesp. La corona era de marqués y las siete letras significaban la uvespin. Se vino en conocimiento de que se tenía en la vista un pedazo del sudario de Marat. Marat cuando joven había corrido sus aventuras amorosas sobre todo mientras formaba parte del conde d'Ajtua como veterinario. De esos amores con la señorita principal históricamente comprobados le había quedado aquella sábana sin calidad del único lienzo fino que había en su casa perdón sin calidad de desperdicio de recuerdo lo ignoramos. Cuando fue muerto como era el único lienzo fino que había en su casa se enterró envuelto en él. Las viejas mortajas a las viejas amortajaron al trágico amigo del pueblo en la sábana. Teatro un día de sus voluptuosidades pero no se pasó adelante dejó se la rapa donde estaba sin tocarlo siquiera. Fue desprecio o respeto. Marat merecía ambas cosas además de que él destinaba impresas y esos sellos suficientemente no debía mezclarse ninguna mano extraña. Por otra parte debe dejarse las cosas en el sepruco en el sitio que elige. En suma la reliquia era singularísima. Una marqués había dormido allí y Marat envuelto en ella pasó por el panteón para irse de pasta a las ratas de la alcantarilla que la andraja de Alcoba cuyos pliegues hubiera llevado en otro tiempo alegremente. Guatu había concluido por ser digno de que él se fijase la mirada de Dante. La vista total del muladar de París duró siete años desde 1805 hasta 1912. De paso brunoció proyectaba, dirigía y ponía fin a trabajos considerables. 1908 bajo el San Pedro creando en todas partes nuevas líneas hizo avanzar la alcantarilla en 1909 por debajo de la calle de San Dionisio hacia la puerta de los inocentes en 1910 por debajo de la calle de Fuadmantú en la Salpetrier en 1911 por debajo de la calle nueva de los Petit Pérez en la calle de Mal en la calle de Shah de la Plaza Real y en 1912 por debajo de la calle de La Paz y de la Calzada de Antín al mismo tiempo hacia desinfectar y sanear toda la red. Desde el segundo año brunocióse por posicionar un auxiliar en su yerno Nargau. De este modo la vieja sociedad limpió a principios de este siglo su fondo interior y visitó de gala su alcantarilla. El aseo ganó en ello. Ganó en ello. Tortuoso lleno de grietas desempedrado cuarteado cortado de hondonadas sangoloteado por codos extraños cubriendo y bajando sin lógica fétido salvaje y feroz sumido en oscuridad con cicatrices sobre sus baldosas y cuchilladas de sus paredes espantoso. Tal era visto retrospectivamente el antiguo albañal de París. Ramificaciones en todos sentidos cruzamiento de zangas con palmas patas de ganso estrellas como en las zapas cuecum callejones sin salida bóvedas salitrosas sumideros infectos resumos cayendo de los techos tinieblas no adigualaba la roda de esa antigua cripta es suctoría aparato digestivo de Babilonia antro foso abismo atravesado de las calles ratonera titánica donde el espíritu creía ver vagar medio de la sombra entre inmundicias que fueran esplendor de este enorme motopolo ciego lo pasado esto lo repetimos era en otro tiempo quinto progreso actual o la alcantarilla está limpia fría sus líneas son rectas su estado es correcto casi siempre casi realiza el ideal de lo que se entiende en Inglaterra por la palabra respetable no sea parte de las reglas tiene el color pardusco haya se tirada cordel y vamos a decir que está de veinticinco alfileres asemeja sea un proveedor convertido en consejero de estado se ve en ella casi claro el fango se porta con decencia a primera vista se le tomaría por uno de sus corredores subterráneos tan comunes en lo antiguo tan útiles para las fugas de los monarcas y de los príncipes en aquel buen tiempo en que el pueblo amaba a sus reyes la alcantarilla actual es hermosa reina en ella el estilo más puro el alejandrino clásico rectilíneo que expulsado de la poesía parece verse refugiado en la arquitectura como se quiere mezclarse en todas las piedras esa larga bóveda tenebrosa y blanquecina cada abismo es un arcada la calle de ribolí es artística hasta en la cloaca por lo demás en ninguna parte está más en su lugar la línea geométrica que en la sangre que recibe el estiércol de una gran ciudad allí todo debe subordinarse al camino más corto la alcantarilla ha tomado hoy cierto aspecto oficial la misma policía en sus informes no le falta respeto las palabras que la caracterizan en el lenguaje administrativo son dignas y elevadas lo que antes se llamaba tripa se denominaba galería lo que antes se llamaba el nombre de agujero o de atave billón no conocería ya su antigua morada in extremis esa red de subterráneos tiene siempre se supone su inmemorial población de roadores más numerosa que nunca de vez en cuando una rata vieja asoma la cabeza por la alcantarilla examina los parisínse pero aún en esa inmundicia se domestica y contra se satisfecha de su abovedado palacio no queda nada en la cloaca de su primitiva ferocidad la lluvia que importaba el albañal antiguo lava el moderno sin embargo no hay que enfiarse demasiado los miasmas lo habitan es antes hipócrita que irreprensible por más que se empeñe la prefectura de policía y la junta de sanidad a pesar de todos los procedimientos empleados exhala cierto olor sillo vago y sospechoso como tartufo después de la confesión preciso es convenir no obstante que como la limpieza es un homenaje en el albañal tributa a la civilización como desde este punto la ciencia la conciencia de tartufo es un progreso si se compara con el estable de Aogías la alcantarilla de París ha mejorado el más que progreso es una transformación entre la antigua alcantarilla de la actual media entre la antigua alcantarilla y la actual media una revolución ¿quién ha hecho esta revolución? el hombre quien todos tienen olvidado y que acabamos de nombrar Brunich de la antigua